Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo Continuándonos con nuestro recorrido por la costa atlántica colombiana Hoy vamos a visitar dos municipios, el Retén en Magdalena y Cereté en Córdoba Vamos a hablar de mecanización, vamos a hablar de dónde está el centavito para el peso En unos productos que producirlos es relativamente fácil Pero el tema es cuando vamos a hablar del tema de comercialización y al final la rentabilidad Esto se ha convertido en negocio de centavitos Y resulta que tenemos unos problemas estructurales muy grandes en todo el tema de cosecha y poscosecha Como lo es el tema de la mecanización Colombia es un país maquinariamente hablando obsoleto, pasado de moda Un país que no puede darse el lujo de tener pérdidas del 20, 25, 30, 40% de una cosecha Simplemente porque entonces tenemos la maquinaria adecuada para ese tipo de labor Entonces vamos a ver hoy como en el arroz y también como en el maíz, en el Retén Magdalena Y en Cereté Córdoba la tecnología hace la diferencia entre un agricultor exitoso y un agricultor que simplemente va de salida Muy buenos días amigos del mundo del campo Hacía bastante tiempo no volvieron a vernos Hemos decidido volver a presentar un programa en el mundo del campo Para que ustedes conozcan la nueva cosechadora de Masi Ferguson La 5690 Esta es una nueva versión que ha reemplazado la 5650 Viene con un motor de 220 caballos Con dos rotores Y tiene la gran ventaja que estos rotores Sirven tanto para maíz Como para arroz Quiero que tengan en cuenta Esta gran ventaja porque sale El grano muy limpio Tanto el de maíz como el del arroz Y esa es una ventaja muy grande Cuando se llega a la parte de secamiento Porque cuando llegamos a la parte de secamiento Y tiene mucho sucio el producto Eso hace que la humedad sea más elevada Si ustedes comparan La recogida de maíz o de arroz De la 5690 Con la de otra máquina que tenga sacapajas Ustedes se van a dar cuenta Que si están en el mismo lote Va a tener más humedad El producto que ha sido cosechado Con cosechadoras con sacapaja Los rotores que tiene Estos rotores que tiene esta máquina Es un adelanto tecnológico muy bueno Y adicionalmente Tiene un equipo Que se llama InfoVision En ese InfoVision Le sale mucha información Para saber cuánto está produciendo Por dónde está votando Cuánta cantidad está recogiendo por hectárea Es decir Le da mucha información al productor Que hoy es importante tenerlas Estamos para iniciar ya la etapa Donde va al TLC A castigar un poco más al productor ¿Por qué va a castigar al productor? Porque los aranceles Que tiene ahorita de protección Van a principiar a descender Y eso va en contra del productor nacional ¿Qué deben de hacer ustedes? Tienen que mejorar su productividad Si no mejoran la productividad La producción de arroz y de maíz No sigue siendo sostenible ¿Qué se debe hacer? Amigos Hay que sembrar Con sembradora abonadora Y sobre todo Con una sembradora abonadora Que tenga buena capacidad De fertilización Y hay que mandar a hacer Un análisis de suelo Donde se le diga Al laboratorio de suelos Cuánto quieren producir por hectárea Yo les voy a dar un dato En Perú Las producciones de arroz Están En muchas partes En 13 toneladas Y las producciones de arroz Están en 17 toneladas ¿Qué? ¿Cómo se consigue esto? Con una sola cosa Fertilizando adecuadamente Bajo un análisis de suelo Donde se le diga al laboratorio Cuánto quieren producir Porque la mayoría De los laboratorios de suelos Dan una información Para producir 5 o 6 toneladas De arroz Y para producir 7 toneladas De maíz Aquí podemos Sin hacer mucho esfuerzo Producir 10 toneladas De maíz Y podemos hacer Sin mucho esfuerzo Producir 8 toneladas De arroz Siempre y cuando Fertilicemos adecuadamente Hacienda El Jordán Brahman Gris y Rojo En Támara, Casanare Los expertos en producción Usamos Belamil A mi ganado Siempre le aplico Belamil Yo recomiendo Belamil Yo uso Belamil Belamil Use Belamil El reconstituyente de siempre Yo me inicié Hace 38 años Aquí llegué a la costa Sembrando unos lotecitos De arroz En tierra rendada Con las dificultades Del crédito Del Del tiempo Cuando el arroz No valía sino De pronto 12 pesos El kilo Fuimos creciendo Fui Ganadero Pero como todo He sido agricultor He tenido fracasos Con eso hemos aprendido Hemos mejorado En producciones Tenemos ahorita Unos cultivos Que los tenemos Más tecnificados Porque Hemos aprendido Que con la tecnificación Es que salimos adelante Ya tuvimos la experiencia De ir a Brasil A ver Unas experiencias Nuevas Donde allá Todo es Tecnificado Con sus buenas preparaciones Sus nivelaciones Con maquinarias Nuevas Las máquinas viejas Nos botan demasiado Arroz Se desperdicia mucho El tiempo El arroz se seca mucho Se pierde en kilos Tenemos demasiado Contratiempo Entonces Poco a poco Fuimos creciendo Y Fuimos comprando Una tierrita Después compramos Otra tierrita Compramos un tractorcito Un forcito Después compramos Una máquina más grande Ahora Adquirimos una Masifergus Una cosechadora Que es de Tecnología nueva Nos trae economía En los En la recolección Se economiza Menos desperdicios Menos gente Bueno Yo le Recomendaría A la gente Que La tecnificación Es lo que nos saca adelante Porque sin Tecnificación Vamos a cometer Los mismos Erros de atrás Nosotros hemos Tenido fracasos Por falta de conocimiento Y cuando nosotros Nos capacitamos Evitamos Caer en otro fracaso Entonces yo considero Que La tecnificación Es Lo mandado A seguir Hay que Hacer las cosas A tiempo Y Con sus estudios Todo como lo mandan La agricultura De punta De hoy en día Con La fertilización Adecuada A tiempo Las aguas Los mínimos Las semillas Ya no se le echan 200 kilos De semillas Ya no se le echan Sino 100 kilos Ya hay que buscarle Mermar La fertilización Mermar Los jornales Porque si no Mermamos los costos No podemos Competir No podemos Dar la pelea Entonces yo creo que Lo importante es La capacitación Para hacer un buen cultivo Una cosa que Si hay que Hay que tener en cuenta El arroz Le ha cambiado Al arroz Le ha cambiado El tiempo Hace unos 7 años Llegó acá Una bacteria Que nos ha afectado Mucho la producción Entonces los cultivos De arroz Ya no deben De hacerse Solamente Arroz 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 No Hay que buscar La manera De hacer Una cosecha De arroz Y ojalá Hacer una cosecha De sorgo O de maíz Si No hay quien Nos compre El sorgo Buscar Aliarnos Con otros vecinos Para poner Una planta De procesador De alimentos Porque tenemos Unos veranos Muy bravos Para la ganadería Entonces con eso Podemos limpiar potrero Podemos mejorar Cosecha Aquí nosotros Este lote Que está a continuación Le hicimos Una cosecha De sorgo Y a la cosecha Entrante Nos dieron Dos toneladas Más Por hectárea Después de la cosecha De sorgo Entonces Yo considero Que hay que hacer Una sola cosecha Al año De arroz Y hacer Una alternativa Porque Esos costos Que Nos deja De dar el sorgo De pronto Con el arroz Nos sirve Para que el arroz Nos dé Una mayor producción Porque El arroz Necesita luminosidad Cuando se siembre El arroz Debe estar Saliendo el invierno Para cuando Él vaya a florecer Sea verano Tiene la mayor producción El arroz Lo tiene En ese tramo Entonces hay que buscar Esa cosecha Es la que nos sirve Porque si nosotros Sembramos Para cortar En estas épocas De invierno Lo único que tenemos Es pérdida Baneamiento Arroces caídos Bajas producciones Bajos precios En el verano Tenemos mayor producción En el verano Tenemos Menos Pérdida La espiga Nos cuaja mejor El precio Está mejor Entonces hay que buscar Hacer una sola cosecha Al año Cuando yo compré El primer tractor Lo compré Porque Cuando iba a preparar No había Máquinas para preparar Entonces Me fui Compré ese tractor Fue la mejor inversión Que he hecho en mi vida La verdad Que nunca me imaginé Que era tan barato Comprarme el tractor Para el beneficio Seguí con la combinada Con un amigo Que me corta los arroces Muy buen amigo Pero de todas maneras Ya su maquinaria Está muy obsoleta Me metí en la compra De esta máquina Estoy contento Nos está dando Buen resultado Estamos cortando Los arroces a tiempo Estamos evitando Pérdidas Y ella se paga sola Esa máquina Ella termina Pagándose sola El Estado Me colaboró Con un subsidio Y la verdad Es que vale la pena Comprar maquinaria nueva Porque la maquinaria vieja Ya cumplió su ciclo Ya la maquinaria vieja No hace uno Y no perder la platica El consumo de combustible En las máquinas Son más eficientes El tiempo Como le decía Lo del peso del arroz Cuando se quiere cortar Los últimos bultos Ya pesan 10 kilos Menos un saco Entonces todo eso es platica Entonces yo le recomendaría A la gente Que el que pueda O si asocien Cómprense su máquina Para que tengan Un buen servicio Porque después de que La plata está regada En el suelo Y dejarla perder Es doloroso Vale mucho más La pérdida Que comprar la máquina La máquina Ella misma se paga Yo le invitaría A la gente del campo A los que son Sembradores de arroz Que hagan cuenta Que compren su maquinaria Porque la verdad Es que la maquinaria Nos da estabilidad Nos da garantía De recoger la platica Que ya regamos Que esto es buen negocio Porque de aquí Ha salido la plata Para comprar Estas tierras Y esas máquinas Respalda y garantiza Derco Señores productores Y agricultores Muy buenos días Nuestra empresa Derco Ha traído para Colombia La nueva línea De tractores De la serie E Tractores desde 50 Hasta los 85 caballos De potencia Tractores Ideales Para todo tipo De cultivos Recuerde Amigo productor Valtra La innovación Y renovación Del campo En Colombia Respalda Y garantiza Derco Señor ganadero En este ciclo De vacunación No disemine Enfermedades Utilice agujas Hipodérmicas Isabet Una aguja Por cada animal Y evitaremos problemas Distribuye Insmebet Muy buenos días Bueno Primero que todo Quería mostrarle La producción De arroz Es una de las Principales Industrias Que se generan En esta región Queremos contarle Cómo es el proceso Que llevamos día a día De esto Desde mi papá Que comenzó Con este proyecto Y sigue con nosotros A nivel productivo De campo Administrativo Poder lograr Crecer Como familia Como industria Nos ha llevado A ir Evolucionando Tomando nuevas Tecnologías Y aplicándolas A nuestros Cultivos Para mejorar El rendimiento Y producción Que hay en los lotes Principalmente eso Eso es lo que tenemos Y queremos mostrarle La implementación De las nuevas máquinas Que se ha traído Y esta máquina Nos ha ahorrado Grande O sea Se piensa Que nos va a Traer buenos Rendimientos Tanto en el desperdicio Como en la producción De la mano de obra No se pierde el arroz Ya que los bultos No se rompen No se rompen Sino que va directamente De la combinada Al tractor Y del tractor Al camión Quiero comentarles Pues Que Nos hemos visto En la necesidad De Implementar Estas máquinas Ya que no hay Suficientes manos De obra Uno va A buscar Gente para poder Trabajar En el campo Y la gente No quiere Comprometerse No quiere Hacer el trabajo Quiere que le paguen Más de lo que Realmente vale El trabajo Esto nos ha Conllevado A capacitarnos Y a implementar Estas nuevas Tecnologías Que tenemos Ahora en esta finca Que las vamos a ver En la producción En el corte Del arroz Ya anteriormente Teníamos Diez personas Ahora Tenemos tres personas Porque se simplifica El trabajo Y apenas Se terminó La labor Todo el mundo Quedó Desocupado Anteriormente A veces Nos daban Las siete Ocho de la noche Todavía trabajando Y pues Las personas Se cansan Las máquinas No Entonces Esto nos ha Conllevado A También A implementar Comprar Equipos nuevos La compra De equipos nuevos También ayuda En el trabajo Diario Porque Son equipos Que no molestan Que No Tienen Problemas Nos ayudan A A simplificar Los trabajos Que son Arduos En el campo En el Día a día Del campo Bueno También Queremos La implementación De equipos nuevos También nos lleva A ampliar La cobertura En el área De producción Ya que Estos equipos nuevos Ya no van a ser Si anteriormente Con los equipos Antiguos Rodimentarios Hacíamos 100 200 hectáreas Ahora con equipos nuevos Podemos tener un alcance El doble O el triple De lo que se Venía trabajando Anteriormente Esto También Pues Ya que el arroz Es algo Fundamental Para la canasta Diaria De los colombianos Y Necesitamos Porque Colombia No es capaz De producir La cantidad De arroz Que Se consume En Colombia Entonces ¿Qué toca hacer? Traer arroces De otros países Arroces Que uno no sabe Si son contaminados Como venga Si son viejos Esto Lo motiva a uno A seguir trabajando Y A producir Para Que Colombia Y Las personas Consuman Arroz De muy buena calidad Como lo vemos Y Arroces frescos Produzca más carne Y mejore la reproducción De sus vacas Con almacén El ganadero Y laboratorios Biostar Lleve 5 frascos De doramectina Dectoplus De 500 mililitros 5 frascos De regulador Orgánico Energético Impulsor FE De 500 mililitros Y una motosierra Estil MS 180 Por solo 1 millón 450 mil pesos Almacén El ganadero En el Magdalena Medio Colombiano Amigo ganadero En este ciclo De vacunación No caliente Las vacunas Desperdicie Contamine Y pierda tiempo Utilice pistolas De flujo continuo Sincro Distribuidas por Insmebet Buenos días Mi nombre es Alessandres Vieda Mi cargo es Ingeniero De producción Yo soy ingeniero De alimentos De la Universidad De La Salle Mi cargo Es Mis responsabilidades Están en La producción Supervisión Y control De todos los procesos Que intervienen En el cultivo Del arroz La verdad Que esto es Una empresa Familiar Que ha llevado Muchos años Creciendo Construyendo Adquiriendo Nuevas tecnologías Para mejores Producciones Y rendimientos En la calidad De las diferentes Variedades Que nos proporciona Fede Arroz Bueno Los procesos Primero Son los controles Son a tiempo Son procesos Que donde Como es un proceso Biológico Si no se dan Si no se dan A tiempo No se ven Los rendimientos Y la oportuna Acompañamiento De ingenieros Agrónomos Que nos Capacitan En la implementación De fertilizantes Y agroquímicos Se hace Por laboratorio Se pide Unos análisis Del suelo Así se determina Que minerales Se le aplican A las diferentes Áreas De producción Luego se siembra Se le colocan Ciertos fertilizantes Junto con la semilla Para controles De maleza Se hacen Análisis De acuerdo A lo que digan Los ingenieros Agrónomos Y asimismo Se implementan En el suelo O en las zonas Afectadas Las fertilizaciones Usualmente Se hacen De dos a tres veces De acuerdo A la necesidad Del suelo Y se presentan De acuerdo A la variedad Del arroz Se presentan Ciertas enfermedades Más comunes De hongos O bacterias Y asimismo Se hace De acuerdo A lo que digan Los diagnósticos De los ingenieros Agrónomos Se hacen Unas aplicaciones Fungicidas Ya después Viene el proceso Ya de cortes Y de procesamiento Ya Y ahí Se manda Al molino Con los procesos Que teníamos Anteriores Algo obsoleto Las pérdidas Se hablaran De un 20 A un 30% En rendimiento Ya pues Ya podemos decir Que podemos estar pasando De un 20 30% A un 2 5% Realmente No solamente Se da Tiempos Esfuerzo Menos Menos Inversión Y más Y más rentabilidad Entonces Esa parte Pues realmente Era lo que buscábamos Y esta máquina Nos lo ha ofrecido Es una máquina Que tiene un buen motor Y pues Todo buen motor Consume Buen combustible Pero se ve En el proceso En el proceso De que realmente No es una máquina Que se te va a quedar Es una máquina Que te va a trabajar En el peor De los terrenos Y pues Esa inversión Se ve representada En el combustible Aparte de mis funciones Estoy operando la máquina La máquina Es muy confortable Es fácil de manejar Realmente Cualquier persona Que tenga una capacitación dictada La puede manejar Y la De acuerdo a lo que De pronto se ve en otros países Es como Que los mismos dueños Manejan los equipos Y pues Así se ve mejor cuidado No te evita Que no sea cómoda Si es muy cómoda Muy confortable Es una máquina Que no te va a dejar botado En ningún momento De la recolección Del producto La verdad Es que cuando Mi papá Nosotros Desde muy pequeño Él nos inculcó El trabajo duro Honrado Honesto Y Es algo que Él nos ha transmitido Además que el amor Por nuestra familia Por crecer Por De pronto De que él diga Yo ya trabajé Ayúdenme Y pues lo hacemos Con todo el amor Y el cariño del mundo Además de que se ve reflejado En la producción O sea De pronto Si es un poco duro Pero Es de uno Y Si de pronto Uno dice No me voy para una oficina Y me voy a ganar No sé cuánto dinero Pero esto ya es tuyo Entonces tú Le coges más amor Algo que ya te pertenece ¿Ya? Y además de que Digamos que como familia Como equipo Crecemos Y eso te hace Sentirte muy orgulloso Mi papá Mi papá Nos ha entregado Un patrimonio Emocional Familiar Que lo que queremos Es seguirlo Replicando En nuestros hijos En nuestros nietos Que Seguir creciendo Como equipo ¿Ya? Y que de pronto No es que No Que es que La ciudad Que Que la ciudad Es todo No, no lo es todo Porque la ciudad Tienen que alimentarse Y de donde se alimentan De acá Bueno amigos Televidente Si se ha perdido algo Del mundo del campo No se preocupe Ingrese a nuestros medios Virtuales www.elmundodelcampo.tv Búsquenos en Facebook Twitter, Instagram Y también a través De nuestro canal En Youtube No hay disculpas Para perderse Cualquier contenido Del mundo del campo A cualquier hora del día O de la noche En cualquier parte De este planeta Agrovida Un programa de Bayer Si es Bayer Es bueno Amigos productores Muy buenos días Los fertilizantes foliares Son una gran herramienta Que nos pueden hacer Un complemento nutricional A nuestro cultivo Con unos resultados Maravillosos Los fertilizantes foliares No tienen banda toxicológica Pero eso no quiere decir Que yo los puedo manejar Sin precaución Tengo que tener Los mismos cuidados Que manejando Los plaguicidas De esta manera Lo que estoy haciendo Es cuidar mi salud Y hacer que mis cultivos Tengan mucha mayor productividad Más platica De estos También tengo que seguir Las recomendaciones De la etiqueta Este es un mensaje De Agrovida Para el mundo del campo Agrovida Es un programa de Bayer Y recuerde Si es Bayer Es bueno Vacas lecheras De alta producción Para clima cálido Ganadería Dilcons Motomart SA Distribuidor exclusivo Para Colombia De Kubota El tractor japonés Que ama la tierra Y la más completa Línea de implementos Para la agricultura La ganadería Y la agroindustria Motomart SA Calidad Experiencia Y servicio Para el campo Compra y guadañadora Shindaigua Durabilidad Potencia Y servicio Posventa Para trabajo Profesional y pesado Shindaigua Primeras en arrancar Últimas en parar Calidad garantizada Shindaigua Orgullosamente japonés Muchos productores dicen Que la maquinaria En Colombia Es muy costosa No se preocupa Vale lo mismo En Alemania En Austria En Italia En Estados Unidos Exactamente Lo mismo Simplemente Que a los productores Son ellos mismos Los que siembran Los que arreglan el suelo Los que abonan Y también los que cosechan Entonces cuando decimos Tenemos a ese productor Que le va a invertir Una cantidad de dinero Impresionante A una máquina Para soltársela Pedrito Pérez Que escasamente Sabe leer y escribir No estamos rajando Pedrito Simplemente no tiene La capacidad Ni la Ni la tecnología Necesaria En la cabeza Para manejar Ese tipo de equipos O quien la va a cuidar Y va a trabajar Más de noche Que de día Quien controla eso Mejor terminamos Comprando otro carro nuevo Entonces Tener la disponibilidad De la maquinaria Lo estamos viendo De ese tipo de equipos Hace la diferencia Entre empresarios Agropecuarios Exitosos Y empresarios Agropecuarios Que van al vaivén De lo que sucede En el mercado Con altas pérdidas Productivas En sus fincas Muy buenos días Mi nombre es Baltasar Canabal Calonge Representante de ventas De la empresa Invasa Maquinaria El día de hoy Tenemos la oportunidad De estar al frente De una cosechadora Massey Ferguson 5690 Híbrida Especial para trabajar En cultivos de arroz Y en cultivos de maíz Esta combinada Que tenemos acá Acá atrás Viene con un motor De 220 caballos De potencia 6 cilindros Viene con un cabezal De 20 y de 21 pies Y se puede pasar A trabajar En cultivos de maíz Con un cabezal De 6 líneas Cambiando El cóncavo Y el cilindro Las principales bondades Que nos brinda Pues esta maquinaria Es que nos da Un porcentaje De pérdidas De grano Muy pero muy mínimas Estamos hablando Alrededor de 2 a 3% De cultivo Esos amigos Agricultores Es dinero Las combinadas Que tenemos En estos momentos O soletas En el campo Están arrojando Pérdidas Entre 20 y el 30% Ahora Hablemos un poco De por qué Esta máquina Nos ofrece Las bondades De poseer Poco porcentaje De pérdidas Porque cuenta Con 2 rotores La separación Entre grano Y la paja La hace por intermedio De 2 rotores Y la separación Por intermedio Pues de aire ¿Qué ganamos ¿Qué ganamos con eso? Tener un porcentaje De pérdidas Menor en nuestro lote Ingresar una hora Más temprano al lote Y salir una hora Más tarde Eso al final Eso al final De la jornada Nos permite Cosechar Más toneladas Por días Y trabajar Más horas En el día Con lo cual Se convierte La combinada Massey Ferguson 5690 En una muy buena Acción Por la eficiencia Que nos brinda Y el ahorro En el consumo De combustible Una de las bondades De esta máquina Es que tiene Doble llanta Adelante Impulsada Con su doble transmisión Nos permite Trabajar En lotes Con bastante fango Como en estos momentos Están viendo Pues en las imágenes Con eso podemos No únicamente Siempre que Haga agua Trabajar pues con orugas Sino que cuando Los lotes Están pesados Se puede trabajar Con la llanta dual Que nos da Mayor flotación A las combinadas Mayor flotación Pues a la máquina Y nos permite Trabajar en terrenos adversos Una de las principales Características De la máquina Es que es hidrostática Impulsada Por motores hidráulicos Fácil de manejar En estos momentos Como se pudieron dar cuenta La está operando El hijo Del propietario De la finca Y la maneja Pues sin ningún tipo De inconveniente En otros países Esta máquina En Sudamérica Es una de las máquinas Más vendidas Y en estos momentos En esta zona De Magdalena Estamos impulsando La 5690 Y estamos mostrando Todas las bondades De su eficiencia Como esta combinada Nos permite Trabajar más horas Al día Necesitamos que una cabina Sea espaciosa Y que cada uno De sus controles Esté bien posicionado Con esta cabina Podemos observar Tenemos una visión De 180 grados Que nos permite Ver Y trabajar Con confort También tenemos Un sistema Feel Star Que nos permite Hacer un mapeo Del terreno Nos permite mirar Que parte Del cabezote Está cosechando Cuáles son Los porcentajes De pérdida Que nos está dando En el momento real Y podemos hacer La calibración Directamente Desde la plataforma Para Minomizar Esas pérdidas Con las otras máquinas Que tenemos En la zona Que se nos está presentando Se nos está presentando Alrededor Cuando hacemos Un aforo De un porcentaje De 20 a 30% En pérdida Con esta máquina Logramos reducirlo De un 2 a un 3% De pérdida Cuando multiplicamos Eso por 100 hectáreas Vemos que Nos genera La cantidad suficiente Para cancelar Un crédito Para sacar Una combinada De esta Mi invitación Amigos colombianos Es que se den La oportunidad De cosechar Con una máquina 5690 Masi Ferguson Llámenos Visiten Nuestras instalaciones Denos la oportunidad De mostrarles Las bondades Que le muestra Una cosechadora 5690 Masi Ferguson Un ternero al año Con el kit reproductivo Sobet Distribuye Colbet Cazatoro John Deere Presenta su tractor 5090E El dueño del campo Muy buenos días Mi nombre es Fernando Ramos Soy ingeniero agrónomo Y hago parte De un grupo de amigos Que formamos Conformamos una empresa Hace 8 años Llamada Y se llama Cultivos y Potreros De la Costa Nuestro objetivo Es la siembra Y comercialización De productos agrícolas Acá en el valle Del Sinú Y sembramos maíz En el primer semestre Y algodón En el segundo semestre Ha sido un proceso Inicialmente duro Porque comenzamos En la época De la ola invernal Del 2010 Con un trabajo duro Con un trabajo En equipo De todos Y haciendo las cosas Bien hechas Haciendo las cosas A tiempo Logramos salir adelante Comenzamos con 100 hectáreas Entre 8 socios Y actualmente Estamos por encima De las 1000 hectáreas Semestrales Hemos tenido que Comenzar a Entrar a comprar Maquinaria agrícola De última tecnología Para mejorar Mejorar eficiencias Y es así como Ven ustedes Que tenemos Ya cosechadoras Tractores Y sembradoras De precisión Esto nos ha permitido Disponer De todas estas herramientas A tiempo Y reducir Drásticamente las pérdidas Que era lo que nos estaba Afectando En la época De la cosecha Con las Cosechadoras Que teníamos Alquiladas Estábamos perdiendo Alrededor del 15% De la producción Ya con estas máquinas Esas pérdidas Del 15% Se reducen Al 3% Únicamente Con las pérdidas Aparte del trabajo De la máquina Se paga la máquina Entonces Esto nos ha permitido Aumentar nuestra productividad Y lógicamente Mejorar Sustancialmente La rentabilidad Del negocio En estos momentos Estamos pasando Por una época De bajos precios La otra La otra es que nos ha dado Muy duro El fuerte invierno Pero seguimos Trabajando en equipo Seguimos Con toda la maquinaria Ayudándonos Entre todos Mutuamente Y seguro Que vamos a salir Adelante De este gran Escollo En la comercialización Y en cuanto Y en cuanto a precios Que tenemos En los actuales momentos Otra cosa importante Es en la parte De las sembradoras Trabajamos Con una línea De sembradoras Yumil De última tecnología Sembradoras de precisión Esto nos ha logrado Disminuir La cantidad De semillas De semillas Por hectárea Y lógicamente Disminuir costos Aparte de una mejor Distribución De las plantas En el campo Las sembradoras Las cosechadoras Que tenemos Y los tractores Trabajamos con la línea Massey Ferguson Es una línea Que está bien posicionada Es una línea Que tiene buen agenciamiento Y es una maquinaria De una de las De las mejores Que se producen En el mundo Estoy muy satisfecho Con ellos Y más Como le digo Por el agenciamiento Que tiene La disponibilidad De repuestos Y la atención Que nos brinda Su distribuidor Acá en la zona Produzca más carne Y mejore la reproducción De sus vacas Con almacén El ganadero Y laboratorios Biostar Lleve 10 frascos De duramectina Dectoplus De 500 mililitros 10 frascos De regulador Orgánico energético Impulsor FE De 500 mililitros Y una fumigadora De espalda motorizada Steel SR 420 Por solo 2 millones 900 mil pesos Almacén el ganadero En el Magdalena Medio Colombiano Los expertos En producción Usamos Belamil Aquí siempre usamos Belamil Yo recomiendo Belamil En mis vacas Uso Belamil Belamil Uso Belamil El reconstituyente De siempre A ver Trabajamos Con maquinaria De contratistas Una maquinaria De 10 15 años Entonces Teníamos muchos Problemas De distribución Se nos aumentaban Los costos De semilla Por hectárea Y Eso influía Mucho En la productividad Ya con esta nueva Maquinaria Tenemos mejor Distribución Como anotaba antes Y lógicamente Con la cosechadora Tenemos Redujimos Redujimos Sustancialmente Las pérdidas Y lógicamente El aumento En la productividad En este momento Contamos con Dos cosechadoras Masi Ferguson Una 56-50 Y esta última 56-90 De última tecnología Y contamos Con Cuatro sembradoras Yumil De precisión Y unas Y unos 6 tractores Masi Ferguson De 150 caballos Hasta 70 caballos Con eso Logramos Preparar El 70% De De toda El área Sembrada Y ya nos queda Pues un 30% Que si hacemos Con contratistas Al tener Una Una cosechadora De esta De última Tecnología Las pérdidas Se reducen Sustancialmente Una cosechadora De este tipo Está haciendo En unas 2.000 toneladas Semestrales Estas 2.000 toneladas Venía perdiendo El 10% O sea 200 toneladas 200 toneladas 700 pesos Toneladas Son 140 millones De pesos Semestral Multiplicado Por 12 metros Son 280 millones Cuando una máquina De esta Está en el orden De los 600 millones Entonces estamos viendo Que en dos años Más el trabajo De la máquina Se está pagando Aparte de que Yo recupero Mucha Mucha inversión De la inversión Que he hecho En la mayor Productividad Obtenida Reduciendo Reduciendo Totalmente Mucho Las pérdidas Del 10 al 1% Es una maquinaria De excelente calidad Yo tuve la posibilidad De estar en las fábricas En Brasil De Massy Ferguson Hay unos estrictos Controles de calidad Y yo me siento tranquilo Yo me siento seguro Utilizando este tipo De máquinas Además El agricultor Tiene que pensar En que En que hay que En que hay que invertir Se gana mucho tiempo Se gana Se gana mucha mejora En cuanto a productividad Y rendimientos Utilizando este tipo De maquinaria De pronto no hay que esperar Que se llegue un incentivo Tipo ICR Por ejemplo Para Para hacer la inversión O sea Hay que hacerla ya Hay que hacerla Porque se está ganando tiempo Se está ganando Mucha plata Colombia Es un país Que Estábamos viviendo De exportaciones De De petróleo Exportaciones De carbón Y demás Hay una gran ventana Hay un mundo de oportunidades En el campo En lo que estamos haciendo Pero necesitamos Un apoyo Decidido Del gobierno Del estado Para Que se nos mejoren Las vías Para que se nos den Una serie de incentivos Que estamos necesitando Que se establezcan Unos acuerdos serios De competitividad Y seguro Que este país Con el agro Y la agroindustria Transformando Saldremos adelante Inamec Industria agrícola Metalmecánica Línea completa De implementos Para su tractor Líder en optimización Agrícola E industrial Pequeñas Medianas Y grandes productoras Del campo Usan implementos Inamec Inamec El socio productivo En sus labores Del campo Convit El reconstituyente Con Convit Sus animales Ganan más Un producto Colbet Octava exposición Nacional Charolet Del 10 al 13 de noviembre En la Dorada Caldas Bueno amigos Espero que la experiencia De este programa Haya sido benéfico Para ustedes Hayan visto Las máquinas trabajando Hayan visto La eficiencia De estos equipos Y yo quiero que ustedes Tengan en cuenta Lo siguiente Mire El parque De maquinaria Agrícola De cosechadoras En Colombia En un 90% Es obsoleto Es obsoleto Aproximadamente Solamente Un 10% De la maquinaria Es nueva En Colombia ¿Qué pasa Con los equipos Que tienen 20 años Hasta 30 años Cosechando Que botan Miren Botan más Hay equipos Con esos equipos De 20 y 30 años Botan el 40% De la cosecha Y los equipos Que menos botan Están botando Entre el 20 y el 25% De la cosecha Entonces ¿Cómo puede ser rentable Su trabajo? Tienen que pensar Que hay que modernizar La flota La flota De cosechadoras Pero quiero aprovechar Estos momentos últimos Para decirles algo más Nosotros En Invasa Maquinaria Tenemos un programa Señores arroceros Y maiceros De agroindustrialización rural ¿Qué es esto? Hay que transformar Lo que producimos Si ustedes Siguen siendo Solamente Unos productores De Arroz Si ustedes Siguen siendo Solamente Unos productores De arroz Paddy Húmedo Ustedes no van a subsistir En el futuro Ustedes tienen Que secar Ese arroz Ustedes tienen Que transformar Ese arroz En arroz blanco Les cuento una cosa Estuvieron Mis técnicos Hace unos 20 días En Perú Y me trajeron Esta noticia 350 molinos Tiene Perú En manos De productores Aquí Con ese Oligopolio Monopolio Que existe Que les ha dado Clavo a ustedes Como un berraco Que los han arruinado Ustedes tienen Que pensar En transformar Aquí En Invasa Maquinaria Los asesoramos Les ayudamos A conseguir crédito Y transformen Su arroz Hay que hacer La cadena Completa No tengan Temor Vuelvanse En empresarios Nosotros Les ayudamos A conseguir El crédito Nosotros Les ayudamos Los capacitamos Cuenten siempre Con Invasa Una empresa Una empresa Agro Bogotá Y Pereira Visítenos Impacto Antiparasitario Externo Para bovinos Única mezcla Autorizada En Colombia Para control De garrapatas Moscas Y ectoparásitos Impacto Altamente eficaz Dígale adiós A la resistencia De los parásitos Con la calidad Ourofino El laboratorio Veterinario Brasileño Más grande Del mundo